Música Acompáñanos en el video de hoy a ver un detrás de cámara de nuestra sesión de fotos en el portín de Magdalena de Charito Y quien dijo que ser danzarina es fácil, requiere de mucho esfuerzo, perseverancia y constancia Nos sentimos seguros cuando ponemos todo en las manos del señor pues sabemos que sin él nada podemos hacer Música Este lugar es el portín de la Magdalena y queda en Lechería, Estadón, Suate y Venezuela Es un lugar histórico con paisajes hermosos y quisimos mostrarlo para que todos puedan ver la belleza de nuestro país El resultado final de las fotografías que ponemos en Instagram y en nuestra página de Facebook es muy hermoso Pero quizás no es tan fácil tomar y capturar esos momentos Música Esta sin duda alguna fue nuestra foto favorita y más divertida Música Y aquí vamos otra vez Música Música Y si pues no es nada fácil ser danzarina Ahí está una de nuestras pequeñitas Haciendo su mejor esfuerzo por no caerse Música Y todo esto que pueden ver ahora es el esfuerzo de años De entrega, de pasión, de perseverancia, de constancia Trabajando cada día más para mejorar para el señor Todo lo que hacemos se lo dedicamos a él Pues para él vivimos y esto fue lo que escogimos Entregar nuestros talentos que en realidad no nos dio él para servirle En esta foto como ven es la bandera de nuestro país Venezuela Y encima es una bandera con el león de la tribu de Judá Representando a nuestro señor Jesucristo y su señorío sobre nuestra nación Y aquí estábamos grabando el video de la canción Amado Mío de la agrupación New Wine Es una canción que nos gusta muchísimo Que está muy cerca de nuestro corazón Y por eso decidimos hacer un video El link se lo vamos a dejar en la cajita de descripción Aquí le mostramos el resultado final de alguna de las fotos Aunque no están editadas El resto de las fotos editadas y ya completas Pueden verlas en otro de nuestros videos Que le dejaremos el link también abajo en la cajita de información Y bueno amados esto ha sido todo por el video de hoy Gracias por ver, thanks for watching No olvides que lleguen a nuestras redes sociales En mi Instagram KadoshVisodanceMinistry Y en Facebook KadoshDanceMinistry Dios te bendiga